Twin 4.0 Toda infraestructura debe reunir las condiciones de confort adecuadas a la actividad que en ella se desarrolla. Las instalaciones deben estar operativas en todo momento y con el mínimo consumo energético e impacto ambiental. Ofrecemos una solución innovadora para la gestión integral del mantenimiento con la incorporación de tecnologías como el gemelo digital basado en BIM, la realidad aumentada y el mantenimiento basado en la condición. El modelo BIM de información tridimensional del edificio conectado a los sistemas digitales ofrece una visualización contextualizada y precisa de cualquier incidencia, así como una monitorización y control continuos de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones. Los clientes de la solución tendrán disponible un portal web de repuestos donde podrán obtener de forma instantánea el modelo BIM con las características técnicas del producto, las soluciones alternativas, la disponibilidad de stock, el tiempo de entrega y la información de pedidos. El gemelo digital permite al gestor del edificio abordar los retos más complejos, simplificando y automatizando los procesos de operación de un activo. Además, la creación de modelos de comportamiento evita mantenimientos innecesarios o prematuros. La tecnología de realidad aumentada posibilita que cualquier técnico pueda ser un experto en las operaciones críticas. Los operarios disponen al instante de la información esencial gracias a la digitalización del conocimiento técnico y su acceso mediante medios inmersivos. Esta tecnología estandariza las operaciones técnicas y las resuelve con la máxima eficiencia, minimizando los tiempos de intervención y los errores. El mantenimiento basado en condición aumenta la fiabilidad, vida útil y seguridad de la infraestructura, reduciendo el coste y el impacto ambiental, consiguiendo su completa disponibilidad. Ofrecemos una plataforma de visualización, simulación, análisis y planificación de la actividad de mantenimiento de tu infraestructura para tenerla en operación en todo momento. Lograrás la excelencia en la gestión, ahorrando energía y prediciendo la fiabilidad y el rendimiento de los sistemas del edificio. Con esta solución podrás centrar todos los recursos en tu negocio. Twin 4.0 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 Twin 5.0 Twin 5.0